Ciudad de Gómez Palacio, tu estrella vuelve a brillar Leche Herrera, Presidenta, si ella gana, ganarás Demostró el amor al pueblo, su sueldo llegó a donar Señora Leticia Herrera, la venimos a apoyar Guerreristas, juntos vamos a ganar Con su voz, habrá un as en la ciudad Señora Leticia Herrera, que brilló otra vez su estrella Que su padre puso un día en su ciudad preferida De guerrera, Presidenta, va con todo por su tierra Y esto con los mentiratas, y Freddy Luceglao Doña Leticia Herrera Música Música